Cuando intento sonreír no puedo, siento un malo que me hiere dentro Cuando intento ser feliz no vivo, y será porque no estás conmigo Este mundo me parece triste, sin tenerte cerca y sin oírte Y los días son terminables, y las noches duran una eternidad Cuando llega mi amor todo es distinto, todo es mejor Cuando llega mi amor cantar conmigo es su corazón Cuando llega mi amor La ciudad parece que está sola, y la casa es una enorme sombra Cuando veo a los enamorados, siento envidia y siento ganas de llorar Cuando llega mi amor todo es distinto, todo es mejor Cuando llega mi amor canta conmigo es su corazón Cuando llega mi amor mi vida caiga Todo es esperanza, todo es estar contigo Cuando llega mi amor Este mundo me parece triste, sin tenerte cerca y sin oírte Y los días son terminables, y las noches duran una eternidad Cuando llega mi amor todo es distinto, todo es mejor Cuando llega mi amor canta conmigo es su corazón Cuando llega mi amor Cuando llega mi amor